Lo que tengo aquí es Honda de Botanica Expressions Una fragancia que me han hablado tanto de ella que al final me decanté por comprármela Porque todo el mundo me hablaba maravillas Mucha gente me decía, José si tú eres fan de Le Mal tienes que probar Honda Al final digo, pues vamos al lío Sinceramente es una de las mejores fragancias nicho económicas Si os queréis meter en el mundillo fuera de lo comercial Y si, para que no lo sepa, Botanicae es una firma de perfumería nicho española Y sinceramente ha sido totalmente un descubrimiento En el vídeo anterior hablé también de lo que sería la nueva colección de Botanicae Pero esta vez le toca como a una de las fragancias más estrellas de la firma Es que la verdad, su precio es bastante tentado Y es que por 45€ tenemos una fragancia con una calidad muy buena Un aroma bastante fuera de lo común pero que a la vez huele moderno Y sin dejarlo en el bolsillo Principalmente nos encontramos de primeras Lo que sería el pulverizador, la verdad es que va muy bien Nos encontramos en esta Honda Bien, de primera ya nos encontramos con la mayor protagonista de la fragancia Que se queda prácticamente hasta que se va Que es la lavanda Al principio la lavanda va acompañada con una bergamota Que le da un toque muy chispeante México al principio pero aparece la lavanda Que es la mayor protagonista de esta película En 15 minutos aparece el heliotropo Que le da una especie como de surtido aromático Junto con la lavanda Tengo que añadir que aquí la lavanda Nos encontramos con una lavanda Que no es la típica lavanda con olor a suavizante Ni con olor de ropa nueva o ropa limpia Es una lavanda muy elegantona Es una lavanda muy aromática Muy dulcecita Es una lavanda como dulzona Este heliotropo cuando se mezcla con la lavanda Parece que le da como un chute de nitro a la lavanda Entonces la lavanda se empieza a potenciar más Lo que sería la parte aromática de la lavanda Junto con el heliotropo Entonces es una combinación muy explosiva Que durante los primeros 15 minutos Cuando aparece Es como que empieza a subir Empieza a subir esa parte aromática De forma muy tímida aparece el cedro Al menos en mi nariz Que le da un porte mucho más seria a la fragancia A partir de las 2 horas aproximadamente Aparece el sándalo y una vainilla Una vainilla y un sándalo Que lo que hace es que le da un porte dulcecito A toda la fragancia Y el sándalo vuelve esta lavanda Mucho más cremosa que esta parte Para mi es Que en la web no aparece esta nota Que voy a decir ahora mismo Pero si que le noto una especie como de Almendra Una leche de almendra Que junto con la vainilla Le da un toque Un puntito más gourmand Y un puntito más Sensual a la fragancia Un punto más cálido Este toque de almendra Posiblemente no lleve Ninguna nota almendrada Posiblemente Creo yo Que puede ser la fusión De la vainilla con el heliotropo Que a lo mejor Esa conjunción Parece que le da un toque almendrado A la fragancia Pero es que sinceramente Este toque almendrado Lo lleve O no lo lleve Es Buenísimo O sea me voy a dar alguna referencia Para hacerme una nota mental De que puede oler onda Es como si Le Mal De Jean Paul Gaultier Pegasus De Parfum de Marley Su madre Es Hypnotic Poison De Dior Es como una conjunción De estas tres Que lo mezclas Aparece esto Pero no huele A nada de las tres Simplemente coge La esencia De cada tres Lo metes En un frasco Y creas Una fragancia Totalmente Nueva Que no huele A nada De lo que te he dicho Anteriormente Que huele Con ese toque Vintage De los 90 2000 Que llevo Le Mal Junto con esa parte La banda Almendrada Novedosa De lo que sería Pegasus Pegasus De Parfum de Marley Pero con ese toque También almendrado De Hypnotic Poison Esta parte Que yo digo Que parece Hypnotic Poison No significa Que sea femenina Todo lo contrario Es como si le quitaras Esa parte Muy afeminada Hypnotic Poison Y la vuelves Mucho más unisex Bien Vamos a hablar ahora De la duración Y proyección De onda La duración De media Más o menos Suele ser Entre 6 y 7 horas Aproximadamente Hay veces Que me ha llegado De las 8 a 9 horas En piel Clima cálido Es una fragancia Que dura De entre 5 a 7 horas Que no os engaña La verdad Es que la fragancia Aguanta muy bien El calor Clima fresco O húmedos La verdad Es que la fragancia Me sube el rendimiento Y me suele durar De entre 7 8 O 9 horas La proyección Tiene muy buena proyección Durante 2 horas A partir de la tercera hora La proyección Decae Pero no decae A ras de piel Sino un poquito más Burbuja personal Pero que se hace notar A partir de la cuarta Quinta horas Aproximadamente Ya si que se queda En una burbuja Mucho más personal Ahora quiero hablar De los puntos positivos Que me he encontrado En esta onda Uno de los principales Puntos positivos De esta fragancia Es su versatilidad Es una fragancia Que prácticamente La puedes usar En todo el año Es una fragancia Que queda bien Prácticamente En cualquier ámbito Excepto Gimnasio O momentos de calor Muy extremos Que ahí siquiera Fragancia A lo mejor Te puede hacer Que te canses Un poco de ella Una fragancia Para el día a día Para eventos semiformales Para el trabajo Para salir por el día Para momentos casuales Por el día Para salidas nocturnas Yo la he estado usando Y la verdad es que Me encanta La verdad es que Le da un puntito Así nocturno Que me gusta mucho Es una fragancia Que incluso Te diría que Para momentos sociales Para quedadas Con amigos Cena Etcétera La verdad es que Es una fragancia Que queda muy bien En cualquier ámbito Tengo que añadir también Que funciona mejor En interior Que en exterior En interior Se hace notar muchísimo más Y en exterior Pues depende De los estímulos Olfativos Que tengamos alrededor Pues a lo mejor Se queda un poquito Más corta Al igual que En momentos en que Tu ropa es Un poquito así Arregladita Pues también es una fragancia Que puede ir bastante bien Otro punto positivo Que me he encontrado En la fragancia Es su aroma O sea Es un aroma Muy rico Es un aroma Muy bueno Tiene una calidad Muy buena Es un aroma Que me pasa Lo mismo que Con ultraviolet De Paco Rabanne Es una fragancia Que es antigua Pero que huele Moderna Pues algo así Me ha parecido Tiene esa lavanda Tiene esa lavanda Que me recuerda Tanto a esa lavanda Típica que tiene Lemal Etcétera Pero modernizado Y huele a una fragancia Actual No huele a una fragancia Vintage O que haya quedado Anticuada Su aroma La verdad Es que para mí Es de lo mejorcito De esta fragancia Es que cabe recalcar Eso Que aparte De que es una fragancia Que tiene una calidad Increíblemente buena Y que su aroma También es muy bueno Tengo que añadir Que lo que más Me sorprendió Del aroma Es que Se sale De lo comercial No huele a algo Que ya has Probado anteriormente Pero Que huele Moderno Relación calidad Precio Me parece De lo mejorcito O sea 45 euros Cuesta menos Que una fragancia De diseñador Con un aroma Increíble Que vamos Que la Es que La conjunción De todo Calidad Aroma Precio O sea Calidad en rama En todo Es una fragancia Que gusta Gusta mucho Al olfato No solamente a mí Sino también a la gente De mi alrededor Agradable de oler No es una fragancia Que a lo mejor A rato Diga Si huele bien Pero te da un fatigazo Después increíble O que te canses O es una fragancia Que a lo mejor Durante una hora Dice Me encanta Cuando llevas tres Dice Uff Que pesadita es O es una fragancia Que a lo mejor Después de usarla Todos los días Durante una semana Dices Ya no puedo más Con esta fragancia No Es una fragancia Que al menos Desde mi experiencia Olfativa Por supuesto No me he cansado Y sinceramente Me agrada Que la gente De mi alrededor Pues Le guste Bien Ahora vamos Con la única pega Que le voy a poner A esta fragancia Y es que En la web De Botanica Describen a Onda Como una fragancia Marina Una fragancia Salada Una fragancia Que evoca El verano Yo sinceramente Yo Sabéis que yo Soy muy raro Para las fragancias Marina Que me gusta más Otro tipo De fragancia Pero si alguien Va buscando Por ejemplo Nautilus Intense Y ve Lo que sería La descripción De Onda Pues posiblemente Se crea Que esto Pues vaya Más o menos Por la línea De Nautilus Y es que No tiene nada Que ver Puede engañar Un poco A lo que sería Al consumidor Y que se piense Que aquí se va a encontrar Un Acuadillo Un Light Blue Un Nautilus Intense O algún tipo De fragancia Tipo Marina Fresca Que sea Con esa nota salada Etcétera Y se encuentre con esto Y a lo mejor Se pueda sentir Un poco decepcionado Que no significa Que sea malo Que la gente Se piense Que es un tipo De fragancia Y se pueda encontrar Otra Y sentirse un poco Mareado En ese sentido En conclusión De finales Me parece Un perfumazo A un precio increíble Un aroma increíble Una calidad increíble Y sinceramente Yo es verdad Que a mi me gusta Mucho la lavanda Tipo Le Mal Y Reflexion Man Etcétera Yo me llevan Una increíble Sorpresa Con esta onda Me parece Un acierto 45€ Bien invertido Y Que espero Que tengáis La oportunidad De probar Esto Porque Me parece De verdad Una joyita Que tenéis Que probar Nada chicos y chicas Hasta aquí Mi humilde reseña De esta onda De botánica Es presión Espero que os haya gustado Si la habéis probado Decídmelo en los comentarios A ver que os ha parecido Esta onda Y nada chicos Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Recaladme un like Si te gusta mi contenido Suscríbete a mi canal Dale a la campanita Que no se te olvide Ningún vídeo mío Si queréis haceros Miembros del canal Para apoyarme Yo estaré Enormemente agradecido Y ahora sí que sí Nos vemos En el siguiente vídeo